Quiero vivir, vivir en la montaña Quiero ser esa piedra en que tropiezas Puedo sentir la energía que regala Con las manos que acarician mañanas Quiero ver, esculpir la pinta mansa Con las manos que acarician mañanas Quiero aprender y mantener mi mente clara Para viajar por las rutas más blancas Con las manos que acarician mañanas Quiero abrazar toda la naturaleza Y construir el jardín de tus descansos Quiero nacer mil veces en verano Y beber el manantial de tus palabras Quiero vivir, vivir en la montaña Quiero ver, esculpir la vida mansa Puedo ver, la energía que regala Con las manos que acarician mañanas Y vivir en la montaña Aquellín de tus discursos Con las manos que acarician mañanas Y vivir en el bosque Quiero ver, ovat trois Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.